Alex 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 ¿Qué? Oh, estabas despierta. Bueno, escucha Encontré algo muy interesante que quiero mostrarte Así que tú solo ponte lista y ven aquí afuera Te estaré esperando Ok En cualquier momento, no hay prisa Ya te escuché ¿Estás lista? Ahí voy Ouch ¿Pero qué? Buscabas a alguien ¿Cómo te...? Alex, déjame presentarte La Perla de Ender Con esto, puedo arrojarlo tan lejos como quiera Y... Wesh Estoy aquí Teletransporte de tamaño de mano Suena genial ¿Me lo prestas? Y dejarte romperlo, de acuerdo Alex Como si eso fuera... Se rompió ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada, nada Mira Definitivamente no se hizo ningún tipo de daño Ni nada de eso ¿Lo ves? Mira De acuerdo Antes de que digas algo Quiero dejar claro Que esto está planificado Todo esto es parte de un plan que hice Que va perfectamente bien No es nada malo Es algo genial Es algo genial ¿Lo ves? Ay, Steve ¿Te hiciste algo nuevo en el cabello? ¡Te ves diferente! Oh, Alex Dios mío Qué graciosa eres No quiero ver lo que puede seguir después de esto Steve Ten cuidado con el mío No te atrevas Esto realmente es hiriente Lo hacemos Luego ero D Favor Amén through